Hoy es 15 de febrero, me encuentro acá en la localidad de San Esteban, como vemos ahí las rotondas, algunos negocios. Bueno, acá vamos a estar registrando este momento, allá vemos que están las vías completamente limpias, desde el punto de San Esteban hacia la cumbre. Ahora vamos a ir desde este punto. Bueno, salimos de San Esteban y vemos que están las vías completamente limpias. Y como siempre, estamos registrando este momento. Acá estuve, hace unos meses atrás, sacando fotos para guardar en el archivo con el que cuenta el Museo Histórico de Capilla del Monte, bajo la dirección de Quineabla, de Claudio Alejandro Modellano, para registrar todos estos momentos que son históricos para la localidad de San Esteban, Dolores, Capilla del Monte y todo lo que es el Valle de Punilla, a raíz de la Avenida del Tren. Y como siempre, uno va haciendo estos registros para que queden en la memoria visual de la gente y poder compartirlos por las redes sociales, en este caso, por mi canal de YouTube. Ahí vemos un molino, antiguísimo, está en funcionamiento todavía, con los originales rieres que hacen de puerta. y acá vamos viviendo. Vamos a hacer un par de vídeos cortos para poder, digamos, llegar así hasta, en principio hasta Dolores y seguramente seguiré hasta Capilla. Depende del clima. Ahí vemos paredes que se han desbordonado con el tiempo a raíz de de la lluvia, de las plantas que aquí van creciendo. Ahí vemos, ya estamos a unos metritos de de San Esteban. y esta es una parte como como una especie de túnel, pero sin techo. Vemos a los costados forestación, vemos piedra. Muy lindo lugar para hacerlo caminando, recomendable. Yo en este momento me encuentro caminando. Mi hijo me dejó acá en Dolores. Perdón, me dejó en San Esteban. Y yo de acá voy caminando hasta el punto que nos interesa. Acá vamos despacito porque hay mucho barro acá. Hay llovido. Y no quiero cortar este videito porque es bastante bastante lindo este paisaje que ustedes observan. ahí vamos rumbo a Dolores. Apenas pasemos este esta sombra vamos a cortar un poquito para guardar memoria para más adelante si Dios quiere. Y como siempre Claudio Moyano te lo está contando en este caso en las vías que une San Esteban con Dolores. vamos a cortar un poquito conmigo 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 conmigo